Wow, todo se ve diferente, nuevo Bermuda, nuevos personajes, nuevos emotes y el nuevo Lobby Deja tu like si te gusta la nueva mascota, y si no, también Hey, ¿qué pasa Platino Agresivo? Déjenme en los comentarios, ¿qué rango vas? Bueno chicos, estamos en el servidor avanzado, donde veremos todo lo nuevo que se viene en la nueva actualización Comenzamos con el nuevo personaje que se llama Sber, es un luchador de la MMA, su habilidad sangre vikinga es activa, lamentablemente no podremos utilizar con Alok Dice, consume 40 PB para aumentar el daño un 10% por 5 segundos Y en el nivel 6 chicos, consume 30%, no es mucho que digamos, y aumenta el daño en un 20% Vaya, ¿eh? Déjenme en los comentarios, ¿qué les parece esta habilidad? Ya luego lo probamos También tenemos la nueva personaje Dasha, es divertida y rebelde Habilidad modo fiesta es pasiva, dice reduce el retroceso mientras te muevas un 5% Reduce el retroceso general un 5% y reduce el daño recibido por caídas en un 45% Vaya, esta habilidad va a servir para mí porque como saben, yo siempre me caigo accidentalmente Reduce el tiempo de recuperación de caídas Bueno, ya entendieron un poco, ¿no? Ya luego probamos los personajes que la verdad están interesantes, ¿eh? ¿Cómo con eso? La nueva mascota, Rocky Vean nada más, un rockero ¡Wow! Miren ese look Su habilidad de la nueva mascota El tiempo de recuperación de la habilidad activa equipada se reduce en un 10% ¡Wow! Miren nada más Esta habilidad prácticamente ayuda a recargar más rápido aquella habilidad, por ejemplo, de Alok ¿Qué más? Tenemos otro aspecto Vean nada más cómo se ve ¡Uh! Genial Y también tenemos sus emotes Ahora sí, se viene lo chido Tenemos 6 nuevos emotes Comenzamos con el primero No lo podemos ver Creo que es de la casa de papel Aquí tenemos el nuevo emote Vamos, dirige a la ronda final No te detengas Vaya, vaya Un emote normalito, normalito para comenzar Y ahora vamos con esto ¡Buyá! ¡Wow, chicos! Este es mi emote favorito ¡Eh! Miren nada más A ver de nuevo ¡Buyá! ¡Ja, ja, ja! Aquí tenemos el otro baile Bangra Bailemos con algo de energía ¡Wow! Está bonito, ¿eh? Me gusta Se ve genial Vale, aquí tenemos, chicos Reverencia Gracias a todos por los aplausos ¡Wow! Este emote es muy agradable Muy amigable Vale, también tenemos aquí Invoca al dragón flama azul Para ganar fuerzas ¡Wow! Está súper, ¿eh? Se ve muy diferente Los emotes, chicos Déjenme en los comentarios ¿Cuál fue tu favorito? Para mí, no sé Este bailecito está súper animado Pero, yo creo que me quedo con esto ¡Buyá! ¡Ja, ja, ja! Ya saben Deja tu like para que te hagas Cinco buyá, ¿eh? También tenemos aquí Una opción de armas La otra está bloqueada No lo sé por qué Aquí podemos ver Todas nuestras armas Y aquí tenemos La nueva arma Pájaro carpintero M21 pájaro carpintero Usa munición AR Tiene altas habilidades De perforación de armadura Y es conocido Por ser preciso Inmortal Bueno, chicos Más adelante Lo probamos esta arma Bueno, y aquí Podemos ver Todas nuestras armas ¿Será que podemos Personalizar nuestra skin En esta opción? No lo sé Tú dime Ahora estamos En el lobby Y vean nada más ¿Estamos de fiesta? No lo sé ¿Y estas cajas Para qué son, eh? ¡Ja, ja! ¡Wow, chicos! Podemos comprar armas Ahora sí Podemos presumir Cualquier skin En el lobby ¡Ah, caray! Prácticamente Esto parece Una tienda de armas Vean nada más Tenemos todas las armas Ahí En la pared ¡Wow! Se está súper, eh Tenemos dos cajas Otra caja más Vaya, vaya A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí En fondo? Esto está increíble, eh Parecen comedores O algo así Pero se ve súper Miren nada más Está increíble, eh Y aquí el tablero Vaya, vaya Está interesante Este lobby Más que todo Por las armas ¿Cómo con eso? Vaya, vaya Déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció Este lobby? Con que puedas elegir Las armas Y mostrar tus skins En el lobby Ya es 10 de 10, ¿no? Claro que sí La verdad Las cosas como son Estamos Estamos en el nuevo mapa Bermuda Remasterizada Y vean nada más Qué diferente se ve Miren nada más Y claro Están los nuevos lugares Que estaban En duelo de escuadras Ahora lo tenemos En el mapa Normal Y se ve súper, eh Pero qué ha pasado Aquí Miren nada más Todo está diferente Vaya, vaya Chicos A ver Vamos a explorar Recuerdan Este lugar La escuelita Está todo diferente, eh Vaya Tenemos más plantas Bueno chicos Hasta aquí les dejo Más tarde Vamos a ver Qué nuevas cosas Más tenemos En este servidor avanzado Y déjenme en los comentarios Qué te gustó más De lo que vimos ahora Y como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre Chao Fui Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.